¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Seams Grand Cross Bienvenidos a este caso a un nuevo HTE, hacía ya un tiempo que no traía esta sección No sé si la semana pasada, claro, la semana pasada no, la semana anterior os traería el HTE, obviamente de Escanor de One Y no sé siquiera si llegué a hacer el HTE del Arturo Verde De igual manera, es lo de menos porque obviamente para esta semana tenemos bastante trabajo Tenemos 6 nuevas unidades, de las cuales al menos 5 vais a tener su análisis, por si acaso queréis saber cómo funcionan Sigo manteniendo que este banner en sí, pues a pesar de que tiene sus cosas buenas Es el hecho de que te salen solo estos SSRs, que te salen al 80, que te salen con la Waker a tope Porque es que en el mar le sabe como engañarnos, como vale, sí está feo, pero toma esto, vale, sí está muy bien Pero recordad, el banner no merece la pena realmente por lo que te ofrece Son un 3% SSR, 6 unidades nuevas, pero que realmente útiles como tal, útiles, útiles Tendríamos como mucho 2 y en el mejor de los casos 3 Derieri sería una de ellas, es una de las unidades más interesantes que podemos encontrar en este banner Y la verdad es que me ha hecho bastante ilusión sacarla, así que es cierto que ha sido la que más me ha costado 380 diamantes, aquí tenemos a Derieri de San Valentín, que es una auténtica preciosidad Como siempre los artes aquí en 2D a mi gusto llaman bastante más la atención, me parecen mucho más bonitos Y por desgracia en game, pues bueno, sigue teniendo la misma cara de asco y el mismo, no sé, el mismo toque que siempre No sé, me llama un poco la atención, bueno, me llama un poco no Es que así es mucho más bonita, así es mucho más kawaii Es que es un fallafolio, así es más bonita, es que quien diga que no es totalmente mentira Pero bueno, vamos a hacer el análisis de esta Derieri que me parece Si no el personaje más interesante de este set, de este set de personajes que han salido 6 Pues posiblemente el segundo más interesante Pero yo creo que el hecho de ser un personaje seasonal Porque esto sí que debería ser un personaje seasonal Entre otras cosas porque sí que tiene skin de personajes seasonal Pues entiendo que también, pues al tener su exclusividad, tener sus cositas chulas Pues bueno, también gana algo de importancia, ¿no? Pero bueno, Derieri azul, Derieri de San Valentín Ya sabéis que si tenemos el set completo Lo que conseguiremos es un cofrecillo en cada uno de los demonios que hagamos Hasta un máximo de 6 diarios Donde podremos conseguir ítems de mejora de skin Está bien, pero si ya tenéis a las druidas de antes, pues no hace falta por el tema de la skin De igual manera, pues bueno, por ejemplo, las druidas aún no han vuelto Desde que aparecieron la primera vez Con lo cual, pues bueno, teniendo en cuenta que esto podría Podría seguir el mismo patrón de no aparecer en un tiempo De nuevo sigo diciendo que simplemente por tenerlo merece la pena, ¿no? Pero bueno, Derieri, aquí tendríamos las skins suyas Las skins de San Valentín Que no sé si puedo ir a mirarlas, supongo que sí Vamos a echarles un ojo Nada, no, pero no puedo verlas ¡Eh! No puedo verlas Este sería el guante que obviamente va a conjunto con la skin Como tal, como estáis viendo por aquí, pues le queda, perdón Como estáis viendo por aquí, le queda bastante bien Y por último, en complementos, pues también tendríamos esta coronita Que sinceramente, pues bueno, tampoco es que le cambie tanto Le ponen una coronita ahí Pero oye, que queda bonito, queda estético Y está bastante chulo Así que, en general, en sí la skin Podríamos decir que es la más bonita de Derieri No la más chula, porque la más chula sigo manteniendo Que bueno, que es la que ya teníamos dentro del juego Que es una auténtica locura de skin Que es esta de por aquí Pero bueno, ahora sí que sí Vamos al lío Vamos al HT de este personaje Que sinceramente no es que sea muy complicado Pero sí que es bastante interesante hablar sobre ella Porque es un poco anti-meta De lo que estamos viendo actualmente dentro del juego Sobre todo dentro del PvP Y en general es una carta bastante decente Derieri azul, raza de los demonios Recordad, Derieri de San Valentín En este caso, habilidades principales Habilidad principal Impacto fuerte Elimina las ventajas de un enemigo E inflige un daño equivalente al 220% del ataque Muy bueno Es muy pero que muy bueno Porque ya eliminar las ventajas en bronce Es muy interesante Y obviamente nos va a venir muy pero que muy bien En muchas ocasiones De nuevo, para PvE puede venir increíblemente bien Pero para PvP tiene un efecto especial O tiene una utilidad especial Y es que a día de hoy, como sabréis Pues obviamente lo que más se suele jugar Es el equipo de Scanor Que se suele jugar o bien con Elizabeth Que se suele poner de cuarto en el caso de que no lo lleves en el equipo principal O bien con Dian Que es una carta que con su habilidad principal Lo que hace es ponerse ventajas Esa habilidad principal hace que reciba un 80% menos de daño Lo cual es una auténtica barbaridad ¿Qué pasa? Que con Derieri Incluso antes de pegarle Vamos a quitarle esta ventaja Le vamos a quitar el Taunt Y le vamos a quitar el buffo de estadísticas defensivas Durante 3 turnos Que es un 80% Que es una completa locura Obviamente, pues bueno En términos defensivos Esta Dian es mucho mejor que Que Derieri Pero Derieri tiene otras cosas que Dian no Y es el apartado ofensivo Y es el apartado utilitario Porque en general esta Dian Pues bueno Tiene sus cositas Pero no es tan útil ¿No? Es que Derieri Pues bueno Tiene Voy a seguir utilizando a Dian muy seguramente Pero quiero probar a Derieri Porque me parece bastante interesante En fin Por aquí ¿Qué más tendríamos? Habilidad secundaria Que es que por eso os mencionaba Que es muy muy parecida a Dian Y es que esta también pone un Taunt Pero Aquí aumenta un 30% Las estadísticas defensivas Mientras que la otra Aumentaría un 80% Las estadísticas defensivas Obviamente Defensivamente Dian le pega mil patadas Pero Esta tiene El punto En el que puede Conterear Tanto a Dian Como a esta propia Derieri Quitándole las ventajas Con ese Con esa habilidad principal Entonces muy interesante Se vuelve inmune De aturdimiento también Que esto es algo que Dian No consigue Así que es algo que bueno Que está bastante decente Sí que es cierto que solo dura un turno Pero en general Para protegerte Está bastante bien Por otro lado En plata Aumentaría un 50% Las estadísticas defensivas Y duraría dos turnos También inmune En el aturdimiento Y por último En oro Sería de un 80% Las estadísticas defensivas Que también duraría dos turnos Obviamente Se puede llegar a tirar en oro Pero bueno Simplemente con tirarlo en bronce Cuando vayas a recibir Los golpes importantes Pues es más 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 que suficiente Así que en general Bastante bien La ultimate Es la que hemos visto siempre El combo estelar ¿Combo estelar se llama así? Combo estelar Inflige un daño amplificado Equivalente al 650% De ataques sobre un enemigo Amplificar Recordad que lo que hace Es que te pone un 30% Más de daño Por ventaja activa Con esto nos vamos a poner Creo que son dos ventajas O tres Creo que la de inmune El aturdimiento también También cuenta Así que ya tendríamos Ahí tres ventajas Pero por último También tendríamos la pasiva Y es que aumenta un 10% Las estadísticas básicas Hasta un máximo De tres veces Es exactamente lo mismo Que hace Scaror Pero no en este caso Al inicio del turno Sino cada vez que el personaje Recibe daño de habilidades Teniendo en cuenta Que tiene taunt Pues va a recibirlos Por norma general Muy asiduamente Entonces tú te pones el taunt Recibes tres habilidades de daño Y lo que hará Será aplicar un efecto De deshabilitación De movimientos definitivos Sobre todos los enemigos Durante dos turnos Esto es muy Pero que muy top Entiendo que una vez Llegamos a las tres Lo que hará será Bajar a cero No será como Scaror Que luego bajará a dos Ciertamente bajará a cero Con lo cual este personaje Tendrá un pick A mid game En la partida de estadísticas Pero obviamente En el caso de que las pierda Va a hacer algo también Muy pero que muy interesante Que es aplicar Este efecto de deshabilitación De movimiento definitivo Que ya sabes que es el sello No pueden conseguir Efecto de deshabilitación No, no, no No pueden tirar la ultimate Correcto, es el sello Así es No pueden tirar la ultimate Entonces es muy top Muy pero que muy top Estadrieri En términos de uso En términos de utilidad En términos de tocar un poco Los huevos Es bastante mejor Que lo que sería Dian Sí que este toque Dian Es más defensiva En términos Meramente defensivos Porque se pone más estadísticas Y demás Pero en general Está bastante, bastante bien Vamos a ver las habilidades Que aún no les he echado un ojo La verdad Pero ya os digo yo Que este personaje merece la pena Está muy chulo No sé si va a sustituir a mi A mi personaje A mi Dian Pero en general está bastante bien Esto es que ya en bronce Que quita las ventajas Es una tontería enorme Es una tontería bastante, bastante grande Vamos a verlo en oro también ¡Bim! Muy chula, muy chula Muy chula la animación Y ahora vamos a ver El taunt Interesante Es que nos va a hacer paciencia Entonces no vamos a ver Su habilidad principal Pero ya habéis visto Esos tres bufos ¿Qué es lo que pasa? Que si te pones esto Los bufos no te duran De cara tirar la ultimate Pero en el caso De que lo tires en plata Ya los bufos Te van a tirar Te van a durar lo suficiente Como para poder tirar la ultimate Ya que serían dos turnos Entonces tú en el turno de antes Te pones este taunt Y en el turno siguiente Metes la ulti Y pierdas una auténtica barbaridad Muy pero que muy decente Además si has estado recibiendo daño Que va a ser lo habitual Vas a ponerte más bufos Con lo cual la ulti va a pegar más Entonces de verdad Muy interesante Muy 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 interesante el personaje Está muy bien pensada de verdad Al igual que Ya veremos a Liz quizá En su momento Y veremos que Que bueno Que tiene su gracia Pero que Que no está bien pensada Este personaje está muy bien pensado Y Y entra bastante En el En el metajuego actual A mi forma de ver Aún no lo he probado Pero debería entrar bastante En el metajuego actual Bim Capón Son 50 golpes Así que en general El personaje Bastante resumido ¿Cómo vamos a equipar A esta de Rieri? Muy sencillo Con lo que Estamos acostumbrados ya Ataque defensa Pero Teniendo en cuenta Que está destinada a defenderse Pues a lo mejor Podrías ponerle vida defensa No os preocupéis También este personaje Pega muy pero que muy fuerte Así que nos vamos a poner Ataque defensa El máximo ataque posible En subestats Obviamente Luego en defensa Pues la máxima defensa posible Yo no me pondría Cosas como resistencia Y cosas así No creo que te lleguen A hacer paciencia Pero hostia Que mierda de ítems Pero bueno No me pondría Cosas como resistencia Y cosas así Y por último En las stats finales Pues me pondría vida Y ya estaría Podríamos poner algo De robo de vida Es que no merece la pena Yo creo que no merece Para nada la pena Estas serían las estadísticas Y como yo la equiparía Que de hecho Tengo que hacerle El superawinky Porque de verdad Que es un personajazo De verdad Es un auténtico personajazo Así que nada más Me despido por aquí Mientras hago el superawaken Porque muy posiblemente Tendréis un videito Hablando sobre esta unidad Y es que os digo Me ha gustado Una auténtica barbaridad Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Chau